¡Suscríbete al canal! Para deleitar este paladar Queremos comer, comer, comer Amigo chef 20 puntos Y para completar Un plato con efectos especiales Me dijeron que el bigote Tiene ahí ciertos toques Producto de esos platillos Mejor le dejamos este trabajo A los profesionales y nosotros disfrutamos De este lomo con vegetales Una mordidita Una mordidita ¡Suscríbete al canal!